Se dejó venir, 2012, Chiqui Flow, Pereira, Tomasita, tú sabes quién, dale, ya fuimos. Ella me llama, pa' enseñarle, par de cosas, toda la noche, sin miradas, cuerpo a cuerpo, beso a beso, vamos al cuarto. Y tú ya encendía, después de dos trapos se dicen maniajai, igual no haces caso, quiero saber si conmigo te atrevería. Vamos a hacer el sex, sex, sexo, ella pide mezcla de creepy reggaetón, con un poco de alcohol que yo le doy, solo espero que me digas dónde voy, así mamacita, dale que es de Chiqui Flow. Baby, esta canción te pone a bailar, así que dale, suéltate que vamos a sudar. Baby, esta canción te pone a bailar, así que dale, suéltate que vamos a sudar. Ella sola se activa, conmigo querrías, dale, saca tu gata pervertida, que conmigo ya se activa, quiere que la aparta, ella no conoce la palabra. Amor, te enseño miles de cosas, baby, que tú no sepas, tú sabes cómo soy, es parte de cosas nuevas, hagamos el amor. Dale mi parcera, tú tienes cara de bella, bella, bella cara, se me hace que eres adicta a la cama, dile a tus amigas que no pasa nada, que vamos a hacerlo también. Y sin manipular tus pensamientos, voy a hacer que, nunca olvides el momento, una, dos o más de cien, son las técnicas, hoy vamos a probar. Si me dices puto, si soy un loco, vamos a hacer algo agresivo a ti, te encanta, lo atrevido con mi procedimiento, soy un experto. Baby, esta canción te pone a bailar, así que dale, suéltate, que vamos a sudar. Ella me llama, pa' enseñarle, par de cosas, toda la noche, sin miradas, cuerpo a cuerpo, beso a beso, vamos al cuarto. Nosotros no hablamos, no paramos, no subimos y nos envolvemos, solo hacemos esto, un pique para que vacilen, dale. JN, dile, dile, JN, la amenaza, Chiqui Flow, super ira, soy muy loco, tú sabes cómo soy, Chiqui Aldrin Studio.